No estamos todas, nos falta Mariana. No estamos todas, nos falta Mariana. No estamos todas, nos falta Mariana. El nombre de Mariana suena fuerte en Chiapas y en México. La exigencia de justicia por su muerte ha revelado la omisión de las instituciones. El 28 de enero, las redes sociales estallaron al conocer que la médico pasante en servicio social, Mariana, estaba muerta. Que sucedió en Nueva Palestina o Cozingo y que el deceso ocurrió un mes después de la violación sexual que sufrió. Su madre, Lourdes Daba Los Ábregos, señaló al responsable y a la institución omisa. Un médico con antecedentes y una clínica dependiente de la Secretaría de Salud que no atendió la demanda. La directora de la clínica, sabiendo que hubo acoso, solamente ella me lo platicó muchos detalles. El sujeto este entró a su cuarto forzando puertas y todo, ¿no? Y la jefa, la jefa de la clínica donde la mandaron, lo único que hizo fue darle unos tamales y que viniera aquí dos, tres días. Y yo, y que lo iban a correr. ¿El sujeto era médico? Sí, pero ya tenía antecedentes de hacer lo mismo. Hubo posturas institucionales. La Fiscalía General del Estado, por medio de la Fiscal contra Homicidios y Feminicidios, María Guadalupe Cruz Acuña, indicó que atrajo la carpeta de investigación. En tanto que la UNACH, el rector Carlos Natarén Nandayapa, habló de la colaboración con la Fiscalía para esclarecer los hechos. De la Secretaría de Salud, nada. ¡Ciertamos todos! ¡Nos falta Mariana! Fue cuestión de tiempo para que la ola de protestas, de indignación y de furia saliera a flote. Sindicatos, colegios de médicos, cámaras emitieron posturas y el alumnado de medicina salió a las calles. Marcha que se replicó dos días después en Tapachula, Tuxtla y San Cristóbal, y a la cual se sumaron colectivos feministas. ¡Nos falta Mariana! En la marcha de este domingo 31 de enero participó la madre de Mariana, quien señaló las denuncias que su hija había presentado y que por tanto dan el reflejo de la omisión institucional. ¿Había hecho una denuncia ante la Fiscalía? Sí, yo tengo entendido que sí, sí. Sí me lo comentó, me lo comentó, levantó denuncia. ¿También había hecho denuncia ante la universidad? No sé decirle. ¿Ya está plenamente identificado el sujeto? Este, no sé decirle, o sea, yo pues no lo que le puedo decir, no lo conocí, no lo conozco. Para la feminista Selene Domínguez, los protocolos contra la violencia en contra de las mujeres no se atendieron, y por tanto a Mariana le fallaron las instituciones, principalmente la Secretaría de Salud. Pero en este caso a Mariana le fallaron las instituciones. La institución de salud, sobre todo que fue la institución que hizo caso omiso de sus denuncias. Yo entiendo que a veces las instituciones no saben qué hacer, o no sabían qué hacer. No existían los protocolos, como te vuelvo a decir, ni siquiera estas denuncias eran atendidas en todo el sentido de impacto que tiene la vida de las mujeres. Y es que de acuerdo con la estructura de la Secretaría de Salud que lidera José Manuel Cruz Castellanos, existe una dirección de atención médica que debería atender el doctor Ariosto Coutinho Niño, que a su vez tiene a su cargo una Subdirección de Educación y Enseñanza Médica, atendido por Mariana Lazos Salgado. En el Manual de Organización de Atención Médica es donde se distribuye y se asignan los espacios de internado médico y servicio social. Dentro de sus funciones lo dice claramente, fomentar el funcionamiento de las residencias médicas a fin de garantizar la formación óptima de los médicos especialistas. Ni Mariana Lazos a quien exigen en redes su renuncia, ni Ariosto Coutinho, y menos el secretario José Manuel Cruz Castellanos, han emitido postura en torno al caso Mariana, a pesar del señalamiento directo de la nula atención de parte de Lourdes Dávalos. En los comités de salud donde se reúnen todos los días para discutir en torno a la pandemia por el COVID-19, de acuerdo con quienes la integran, ni siquiera ha habido un mensaje de pésame. ¿Se solicitó entrevista con Ariosto Coutinho para conocer la postura oficial? No hubo respuesta. Incluso la Secretaría de Salud Federal emitió un extenso comunicado firmado por el doctor Jorge Alcocer Vera, donde manifestó su indignación y pidió actuar con transparencia y rendición de cuentas en el actuar del servicio público y la aplicación del protocolo para la prevención y sanción del acoso sexual. Mariana generó el posicionamiento de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien cumple funciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante su contagio por el COVID-19. Por supuesto que hemos nosotros insistido y en estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas en relación a su caso, que todo se ha investigado con perspectiva de género. La diferencia entre investigar y resolver y sentenciar con perspectiva de género y no hacerla, o inclusive el primer respondiente, si no tiene esa perspectiva, las cosas pueden ser totalmente distintas y el resultado muy diferente. Entonces, nosotros estamos insistiendo en el caso de Mariana, tenemos muy monitoreado el asunto, estamos coordinándonos con las autoridades de Chiapas, pero además está interviniendo con Avim, Fabiola Lanís, está interviniendo en mujeres y tenemos un equipo de, que yo llamo Herreras, ahí viendo este asunto. Y desde luego hacer un llamado a todas las autoridades, que desde el primer respondiente hasta el juez que resuelva algún caso de violencia en contra de mujeres, que todo se haga con perspectiva de género. Pues, ¿cómo es posible que, teniendo antecedentes, ese sujeto sigue trabajando ahí, laborando, podemos decirlo, si así le podemos llamar? Cuando mi hija se quejaba mucho de que este sujeto llegaba borracho, es cuando, pues, quería, ya pasaba del acoso, ¿no?, lo que ella estaba haciendo, o sea, del acoso verbal, ¿no?, lo que quería hacer, sus intenciones, ¿no? ¿En dónde sigue laborando esta persona? Tengo entendido que lo dejaron allá en la clínica, allá donde trabajaba en mi amor, en Nueva Palestina. La omisión institucional y la violencia de género que vivió Mariana trajo consigo su lamentable deceso. Sin embargo, los cuestionamientos siguen vigentes. ¿Quién es el médico acusado de violación? ¿Por qué no está detenido? ¿Quién lo protege? ¿Por qué? ¿Por qué la Secretaría de Salud no se ha pronunciado? No estamos todas, nos falta Cecilia. No estamos todas, nos falta Mari Carmen.